Música Lo que estamos tratando de hacer es el trabajo en equipo que venimos haciendo también con las otras categorías, ver el estado de rendimiento que tienen nuestras ciclistas actuales de cara al europeo y mundial que próximamente lo tenemos delante. Es como el primer viaje que hago después del confinamiento y todo esto, así que lo he cogido con muchas ganas, súper bien con las compañeras, con la selección, con todo y encima en esta zona que es como mi casa, por así decirlo, que me conozco todas las carreteras, pues súper bien, súper a gusto. Estoy muy contenta de estar aquí, de que me hayan dado esta oportunidad y pues es una experiencia que no se olvida y encima siendo de primer año y sabiendo que en estos momentos estoy bien y que puedo estar con ellas también y pues muy feliz de estar aquí y de esta experiencia. Además de los entrenamientos, bueno, el 3 de potencia máxima, formaciones que hemos estado haciendo ahora mismo de fuerza, la importancia de la fuerza en el trabajo del ciclista, vamos a ver también el trabajo en equipo, lo importante que es y los beneficios que obtenemos. En este caso lo que estamos haciendo es utilizar la batería de conclusiones que hemos sacado del programa de tecnificación de la pasada temporada, donde pudimos detectar una serie de aspectos que tenían que mejorar y algunos de ellos vamos a cogerlos y vamos a ir poco a poco metiéndolo para reforzar y para incidir mucho más en aspectos importantes como composición corporal, trabajo de fuerza. Estoy muy contenta, están siendo muy provechosos estos días, porque la verdad que yo personalmente no conocía esta zona, pero es perfecta para hacer buenos entrenamientos de calidad y también hacer grupo de cara a los siguientes eventos que podamos tener con la selección. Siempre aprendemos un montón aquí y eso luego lo llevamos a la práctica.